¡Hola a todos! Yo soy Vanessa Restrepo y estoy súper emocionada porque ya salió la nueva edición de la revista Jimena. Entren a todas las redes sociales de Jimena o mis redes sociales y ahí van a ver el link. Y esta vez con ocasión de promocionar la película El Habitante que está en todas las salas del cine. Vayan a ver. Just out we got into this mess. Got so aggressive. I know we met all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.